Mírame a los ojos, verás lo que soy, comprendes, comprendes, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy, comprendes, comprendes, yo soy el control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda, ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas, no estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos, el diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene, a mi no me mientes, ni pruebes los tiempos Mírame a los ojos, verás lo que soy, me comprendes, me comprendes, me comprendes, no sé por qué no entiendes Que desmento, tu no me sorprendes Harto estoy De que tu conciencia no te deje razón Lo sabes, tengo, tengo, yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente Ambiente, miente, miente Y puño en la frente Humo, sube, sube Y no es suficiente Mírame a los ojos, verás lo que soy 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 Explico el porqué de este vicio, no habrá más respuesta, solo acertijos, yo sigo, hijo, hijo, y tú estás en el piso, sé que acabará algo, seguro, te elijo, te traigo en la mente, solo te repite, no juegues y conmigo, te trueno la frente, no pocos y locos, son muchos a poco, saluda a lodo, consérvalo todo. Si yo sigo, estar parado en la tierra, con toda esta loquera, no hay ni manera, va a explicarme por qué te elbrico, cada vez que oigo el ritmo, que entrea, dea y ruedas, te aplico. Mírame los ojos, verás lo que soy, yo soy el control. Mírame los ojos, verás lo que soy, yo soy el control. El momento se presta pa' que suba, lea, lea, la nave va pa' arriba, y no tiene correa, que detengo la bola, la sangre que brota, ahora ponte listo que ya tienes nunca. Y no va a parar, este maldito ritmo no me va a controlar, estoy harto de este ruido, acabo contigo, y no me preguntes pues yo ya no explico. Mírame los ojos, verás lo que soy, ven, vengo de a rato, marcando el sol, me descomprende, yo soy el control. Mírame los ojos, verás lo que soy, yo soy el control. Mírame los ojos, verás lo que soy, ven, vengo de a rato, marcando el sol, me descomprende, yo soy el control. Mírame los ojos, verás lo que soy, ven, vengo de a rato, marcando el sol, me descomprende, yo soy el control.